Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, heartbreak, felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, acto y feliz Prospero, acto y felicidad Feliz Navidad